¿Qué es la cooperativa de Ballesteros? Comentábamos en el bloque anterior que la cooperativa de Ballesteros ha extendido servicios de fibra óptica a la localidad de Ballesteros Sur. Esto trae, además de progreso, una conectividad muy importante que sirve para muchísimos ámbitos. Nos confirmaba justamente este avance la actual Intendenta Carolina Jara, quien también hablaba sobre cuestiones relacionadas con la ampliación del servicio de agua. Bueno, la verdad que muy contentos, como dijiste, porque bueno, el sistema tecnológico, los momentos que vivimos, los tiempos que vivimos, y una localidad que hoy nosotros no tenemos cooperativa y puede haber hecho el convenio con la cooperativa de Ballesteros, bueno, poder hacer un trabajo mancomunado, hoy podemos tener, digamos, este sistema tan importante que, obviamente, como te dije, estamos insertos en una sociedad y la comunidad que tenga estos servicios hoy también hace que estemos actualizados, informados, y bueno, tengamos un sistema como cualquier ciudad de cada localidad. Y ya sabemos que hay muchos vecinos que se han sumado casi inmediatamente. Sí, bueno, sí, a todos estos servicios, beneficios como fibra óptica, conectividad, energía, el gas, también una obra que hay un antes y un después, ¿no?, de haber tenido la red troncal y haber hecho 5.000 metros de red de gas y poder que los vecinos cada día se conectan más. Bueno, y ahora hay un proyecto que va a llegar al 100% de los vecinos de gas natural. El agua potable hoy, que históricamente lo tiene la gestión municipal, porque también sabemos que en otras localidades que hay otras instituciones como cooperativa, siempre es mejor que lo lleve adelante, digamos, las cooperativas, porque siempre vienden un mejor servicio, ya que el Estado tiene que abarcar muchas cosas y posiblemente es deficitario. Nosotros no tenemos cooperativa, tenemos el municipio que lo lleva adelante y hoy podemos tener una obra que estamos haciendo la refuncionalización y también estamos llegando a cada vecino del total del 100% de la localidad. Recientemente en Justiniano Posse se realizó una reunión de la empresa Nodo Sud, muy importante en toda nuestra región y también en el corazón de la Argentina debido a los insumos que tienen que ver con la provisión de Internet. La alta tecnología y las nuevas demandas imponen avanzar sobre estos aspectos y José Fava, uno de sus integrantes, nos comentaba precisamente para qué se realizó esta convocatoria. Toda la asamblea está buena para informar a sus socios, a sus asociados, contar qué estamos haciendo y como siempre Nodo Sud está tratando de generar nuevos recursos, generar la posibilidad de que Internet llegue a todas las casas, de todos los vecinos. Y eso requiere un trabajo a lo largo de todo el año, un trabajo que tiene que ver con el tendido de cables, con el cuidado de los equipos, con las actividades que se hacen en cada una de las localidades para mantener activa la llama de Nodo Sud. Nosotros tenemos un montón de cuestiones que estamos trabajando, siempre estamos buscando las herramientas que necesita la empresa de esta región para estar a la vanguardia, así que siempre estamos tratando de colaborar con eso. Por lo tanto, nuestra tarea es cotidiana, no solamente en el mantenimiento de lo que está, sino también en el desarrollo de nuevos productos, de nuevas cuestiones que necesitamos para seguir avanzando y que satisfagan las necesidades que tiene nuestra empresa, nuestro comercio, nuestros vecinos. Bueno, inversiones, imagino también que tienen que ver con el aumento de las bandas, las velocidades, es un poco lo que se está trabajando hoy. Sí, la verdad es que durante la pandemia creció el consumo de ancho de banda a niveles que nosotros no conocíamos y también se establecieron nuevas formas de ver los contenidos, ya sea los contenidos de televisión vistos en internet, las películas, el cine, las noticias, todo. Y eso ha hecho que haya crecido el ancho de banda significativamente y obliga a que cada vez estemos más acuciados de tener un ancho de banda cada vez mayor para todos los clientes. Mucho más significativo es para los que juegan jueguitos. Eso nos requiere, encima, mucha más exigencia en cuanto a la latencia de los paquetes y de la información, etc., porque eso se realiza en vivo y es de alta intensidad. Bueno, hoy se está hablando mucho de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el punto de vista que ustedes, si ya se empieza a hablar de este tema, también en las mesas de trabajo? Bueno, la inteligencia artificial viene a auxiliar, más allá de las connotaciones que por ahí uno escucha, la connotación negativa de que compite con el trabajo de la gente, etc., también viene a auxiliar una buena parte de las funciones que nosotros cumplimos en cuanto a resolución de problemas, en cuanto a la atención al cliente, al seguimiento de los casos o de los problemas, etc., en eso nosotros estamos encontrando un auxilio en la inteligencia artificial. Ahora, como toda tecnología nueva, como toda tecnología, va a ir evolucionando en distintos aspectos. Los servicios de Nodo Sur son muy amplios. Walter Gaido nos comentaba justamente cuáles son y cuáles son las políticas a seguir en un mercado que cada vez se expande más. La asamblea anual, ordinaria, en la cual se trató el balance del año 2022 y bueno, participaron las cooperativas asociadas. Recuerdo que Nodo Sur está conformada, originariamente, por 10 cooperativas asociadas de la región que las podemos mencionar, Morrison, Belville, Marco Juárez, la voy nombrando por orden geográfico para acordarme, en la ruta 6, Ordóñez, Pose, Montaguay e Inriville y en el sur, Isla Verde, Camilo Aldao y General Valdicera. Esas son las 10 cooperativas fundadoras de Nodo Sur. Luego, la entidad, la institución, la empresa Nodo Sur se fue ampliando y fue creciendo a distintos sectores de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es el balance y la actualidad de Nodo Sur el día de hoy? La verdad, el balance siempre, el objetivo inicial de Nodo Sur fue prestar un servicio a las cooperativas para que a su vez las cooperativas presten un buen servicio a los asociados. Creo que se está cumpliendo. Hoy estamos orgullosos y tranquilos de decir que Nodo Sur presta servicios de calidad a un costo razonable, que no es envidia de ninguna otra empresa de estas características en cualquier lugar del país. Hoy tiene un ancho de banda muy grande, no hay límites a la capacidad, o sea que hoy podemos contar con una capacidad de ancho de banda altísimo para cualquier empresa que quiera instalarse en la región, no solo en Justino Opoce, por supuesto, en toda la región que abarca Nodo Sur, puede instalarse, puede venir y sabe que va a tener un servicio de calidad. Siempre Nodo Sur está atento a los nuevos emprendimientos y tratando de que si alguien necesita algún servicio adicional o especial, siempre lo puede prestar. A propósito de la reunión que hubo recientemente en Justiniano Opoce, convocada por la empresa Nodo Sur, estuvimos con Walter Gaido y también con Alicia Bianchini, quienes nos daban más información acerca de cómo va esto de avances en la conectividad y también en la renovación de todo lo relacionado con la tecnología. A ver, pasamos dos años de pandemia que fueron complicados, fueron difíciles porque esos dos años hubo que se incrementó, se incrementó el uso de internet y sin embargo, tanto Nodo Sur como el sistema de comunicación en el país funcionó perfectamente bien. Hoy el objetivo es llegar con fibra a cada localidad que ya se llega y que cada localidad llegue con fibra a su usuario final. Esa es un poco la idea que tenemos. Nosotros tenemos en cada pueblo, en cada ciudad, cooperativas o pymes que prestan el servicio y en algún caso puntual, como es la Bulash y algún otro, prestamos el servicio directamente. La idea es llegar con fibra al hogar. Así como tenemos la fibra entre todas las localidades, es llegar a cada uno de los hogares de esa manera para mejorar el servicio. Hoy hay una demanda muy importante de televisión, de internet, de todo lo que sea servicios tecnológicos. Y bueno, creo que estamos a la vanguardia de eso y nos sentimos tranquilos de que estamos cumpliendo las expectativas. Desarrollado con total normalidad y la asistencia de todos los asociados, excepto un par de cooperativas que no han podido asistir por problemas precisos de su cooperativa. Bueno, ¿cuál es el balance que pueden hacer lo que se presentó en el día de hoy? Bueno, como técnica en la materia, digamos, contable, el resultado del balance del ejercicio 20-22 ha sido negativo en cuanto al número en sí. Absolutamente convencida estoy de que esto es por los coeficientes de respresión del momento de inflación que estamos pasando. Y que a la vez, siempre digo, se aplica a todos estos coeficientes de respresión a los fines de poder hacer comparable la moneda, pero esto en definitiva también es como que tuerce la visión en sí. Sería ideal tener una economía estable y ahí podríamos comparar fácilmente un año con otro. Pero en volumen de ventas hemos vendido un poco más en volumen de ventas. Hemos prestado servicios por un poco más. Y bueno, todo ha sido también producto que el 20-22 recién estábamos saliendo de la pandemia, no se pudieron hacer muchas inversiones, estábamos viendo cómo estábamos. Pero bueno, vamos siguiendo. Seguimos trabajando con las cooperativas de siempre y tratando de traer a la empresa digamos, otras cooperativas u otras localidades, fundamentalmente otras localidades. Y siempre mirando para poder hacer inversiones porque en este tipo de especialidad, de rubro digamos, una vez que te subiste al tren tenés que seguir porque no tiene fin la posibilidad de crecer y de servicio a prestar y la innovación tecnológica que es permanente que te obliga a sí o sí a invertir. Así que en eso estamos conformes. En un fin de semana decisivo para el futuro de nuestra provincia, ya que se esperan elecciones y también seguramente la semana que viene habrá muchísimo para hablar sobre este tema, los esperamos dentro de siete días para que sigamos viendo cómo crece la región sudeste de la provincia de Córdoba. Francisco Sierra es mi nombre y los convoco precisamente a que sintonicen Unidos Televisión en una semana para más información. Muchas gracias. Gracias. Gracias.